Hola Sala Celeste y Sala Verde, ¿cómo están? Miren, miren dónde estoy hoy. Hoy los voy a invitar a dramatizar. ¿Se acuerdan que en el jardín nosotros tenemos diferentes sectores en los que vamos a jugar? El sector de dramatización, el sector de construcción, el sector de juegos reglados, el sector literario y el sector de arte. Hoy les propongo jugar en el rincón de dramatización, pero como no estamos en el jardín y estamos en casa, ustedes van a tener que armar su propio sector en algún lugarcito de casa donde tengan sus juguetes y demás. Pueden preparar un sector para dramatizar. ¿Qué quería decir dramatizar? Representar diferentes acciones. Por ejemplo, voy a jugar a ser mamá. O voy a jugar a darle de comer a mi hijo. O voy a jugar a que voy al doctor. O voy a jugar a ser doctor. Diferentes cosas que ustedes las ven, las observan y las puedan representar por medio de acciones. Yo acá en mi casa hoy preparé un sector para jugar a ser mamá. Miren, tengo unas ollas, tengo un vasito. Si no tienen así de juguete, le pueden pedir a mamá o a papá que les presten un bowl o una cuchara y con eso también podemos jugar. Y junté algunas cosas del supermercado que ya están vacías. Por ejemplo, el queso crema o un yogur o una botella. Todo lo que yo ya no uso lo voy guardando para empezar a armar mi supermercado. También tengo acá, miren, unas frutas y verduras, ¿sí? Que si no las quieren, las pueden armar en papel, ¿sí? Pueden dibujarlo en papel y lo pueden armar. Con todo esto, yo hoy voy a jugar. Ustedes tienen que preparar su propio rincón. Si animan, primero les voy a mostrar cómo podemos jugar. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ahora les toca a ustedes se animan!